. 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 y la concheta... ¿empezaron la serie? ¿eh? ¿empezaron la serie? ¿como? Melanie me dijo, venís vamos a ver la serie de Fallo ¡Pero chupabel! y después me puse, para ver, me puso, voy a verla sin voz, ahhh, da la concheta decirle que vea mi serie, amigo que todavía no salió segundo capítulo, ¿verdad? bueno mañana, te teniste ahí, flaco lo peor es que me lo pasó una amiga y me dice, boludo, te re quemaron el video no tengo balas, concheta, normal no, 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 bueno hoy me compré un kilo de helado de pistacho nada más qué rico, boludo pistacho ¿sí? ¿sí? jajaja sí, por culpa de tu novia, boludo no, 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 bueno eso suena muy mal, amigo sí, suena muy mal, pero es la verdad, boludo ehm es que me la dio de probar tu novia y bueno, me gustó a mí claro ¿qué? jajaja 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 ¿qué dijiste? jajaja ¿y del helado qué opina? jajaja jajaja ¡no! oh, bajita frío jajaja 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 ¿por qué están en pedo tan despiertos esta hora, boludo? uy, boludo ehm me mandé, me mandé me mandé una cagada igual 32 ¿nos afecta a nosotros? pibido de mierda ehm, a Lucho y a Adri, sí ¿qué cosa? jajaja 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 jugando al forom... jajajaja jayajaja el forro jajaja echajaja jajaja oh, se me rompió la concha y se me rompe la conch De ida Esa arma vuelve La MP9 Bonita ¿Dónde está Roburgo? Mira, ¿querés coguir un traje de béisbol? A ver Yo lo tengo ese ahora, ya sé dónde está ¿Se quedó bien puto? Si ¿Dónde está el sobrete este amigo? Está en el techo el sobrete, hay que salir y reventarla Eh, si tiene que subir por el gozo Hola Hola, ah hola bro Ah, pará Es... No, pará, te invito yo Si, mandó mi invitación Ahí está Bueno Le invitamos a los dos No, ¿qué? ¿Te moriste? Se cae a pedazos hasta acá Ah, no, no, sí No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me estáis En el lado Oh, no, no No, no, no No, no, no Me hacéis A todos Oh, morita, la gorda de tu madre Tengo balas con esto Tengo una pasiva bolona que reaparezco instantáneamente ¿Pasiva? Me están haciendo berga, amigo Me saco una banda Bué, amigo, chupame el choto No, bueno Cerré el dolor No, voy a morir No tengo fertilizante, boludo Evento muerte de conejos Fíjate, fíjate si hay fertilizante por acá Ay, no, hay radiación Hace un montón nos jugamos, boludo, juntos Hola No, amigo, ¿por qué estás desnudo? ¿A qué estáis creando? Sí, está saludando Eso, eso no es saludar, ahí lo están invitando a pelear Lo están invitando a pelear Ay, ¿qué leíste? ¿El traje de payaso, Lucho? Sí Ese traje de payaso, boludo Primero te lo dieron a vos, boludo, y ahora vos está andando ¿Qué tiene que arrastrar por el juego? Pasó por cada culo Oh, acá hay un hijo de p*** ¿Qué más que veo de las sombras, boludo, de lo lejos? Necesito que ustedes maten y yo tener esta arma así me puedo agarrar las balas de... Necesito que ustedes maten y me suban de nivel No, bueno, amigo, mapea algo más Uh, amigo, me hizo verga, boludo, mejor no veo nada Pero pará un poquito, hijo de p*** Exacto No, me hizo verga, mío No veo Oh, tío, es como odio cuando quiero dispararle y no tengo balas Listo, listo, listo No sé dónde está el otro, como estoy disparando Arriba Uy, 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 me acabo de c*** de hordo Uy, eso fue una mini nuke, boludo Que tiraba una mini nuke ahí Ay, me pego, me pego, me pego Tengo vida, amigo, la concha Te voy a agarrar a peca Trozo de acero Uh, acá hay otro más Uh, uh, uu, ojo Ya, ya ha hecho m*** Ah, pero pensé que tenía algo más Uy, volví en el repetidor, boludo Granada de fragmentación Eh, venga, 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 venga ¿Qué? Tengo una tartera Igual la podés usar desde No, fallamos el evento, te odio ¿Eh? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque se fueron todos de área Uy, tengo curiosidad de pasar Están viendo tu culo, Lucha ¿No te siguen todos aquí? Sí No te muevo ¿No estás viendo el culo? Sí Pero te veo adelante mío Sí, pero yo lo ¿Y eso? ¿Qué es eso? Eh, más pasivos Vamos ¿Pasivos? Yo ya tenía uno hecho, pero bueno Pero ¿Cómo eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Pero quién es el pasivo acá? Vos Claro Ah, qué envidia Ah Vamos rolando Nunca me toca Lo peor es que, por lo que estoy viendo Seguramente, el hijo de p*** de Lucha Yo estuve usando cada vez que tenía tarteras, boludo, para subir de nivel ¿Qué hijo de p*** ahora? ¿Qué es esto? No, 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 no Ah, lo siento, bro Ah Bermejo descolorido Oh, tetos Voy, vamos a hacer el evento del hombre polilla ahora Hmm, tetos El hombre polilla Pasa que los eventos te dan una banda de... Hacemos el camp acá No A ver si tengo agua porque... Ah, entonces todavía no empezamos la serie de palo No 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 A mí me sorprende que todavía no hayan usado el... El... ¿Cómo se llama? La canción del Fallout 76 Del trailer del Fallout 76 Ah ¿Qué? ¿Es un caballo? Ah, no Uy, explotó la verga Se muere más Se muere más Sí a la casa Ah, amigo, ¿cómo sacan tanto ustedes, boludo? Pues... estamos a nivel 3 ya Pero yo soy nivel 33, no saco nada, boludo Vos subiste antes que yo ¿Es por las armas de nivel o porque las modifican o qué pedo? Eh... yo sí tengo armas modificadas Pero la mayoría es porque tengo armas de mayor nivel Trato de siempre tener armas De nivel... Por lo menos... 5 menos, boludo, tiene que... Tiene que estar el rango ¿Y cómo haces para subir las de nivel? Eh... algunas las compro, compro la receta del arma o... O las encuentro tiradas, no sé La mejor es buscar la receta del arma Uh, no me comí toda la radiación, amigo ¿Te tiraste a la hueá, no? No, no... el humito de eso ¿Qué es eso, boludo? Ah, un... cosa Una lancha Una kombancha ¿Qué cosa, boludo? Hazla kombancha Dije supa Eh... Ah, resucida ahora, meterse por acá No, no moriré No, no, no te vengas No te vengas Ah... hay radiación Sí, sí Sí, cuando el agua tiene ese color es que... Es radiación Igual toda el agua de acá es... Radiativa No, no, pero hay zonas, viste, que no tanto Por lo menos Ah, con el clip del medio del ratón De la ruedita Que... Bueno, es una tercera persona Sí Sí, hola, ve, corta ¿Qué corta la tengo, pa? No No, jajaja Eh, hay bicho Ah, no Sí, bro Es que no sé si es campamento de cosa esto Sí, por acá anduvimos Campamento de arena, cuajo, ¿no? No tengo idea de lo que estás hablando Por aquí anduvimos una vez No tengo idea de lo que hablas Uh, hay ratatopo No, esto no es ratatopo Hay ratatopo ¡Ah! ¡Moreta! ¡Oh! Ay, cargá el arma, la concha de tu hermana Jajajajaja Eh, que es un campamento de los escabos, boló ¿Cuál es tu escopeta? ¿Eh? Me confundí, me confundí para que... Es la escopeta de combate Es la escopeta de combate ¿Y qué nivel la tenés? No tengo ni idea, bro A ver, escopeta de combate, nivel 20 A ver... una musiquita amigo no sé si tenés activado la música del coso del juego bro pero hay ratos bro que suena ripio la musiquita que tiene la musiquita ¿Cómo?